No creo, no lo creo. No creo que deje Barcelona, está contento y feliz allí, no lo veo en otro equipo, pero lógicamente muchos clubes querrán tenerle en sus filas para ser mejores equipos, pero no veo a Messi cambiando de aires. Las comparaciones con años atrás son difíciles de hacer, pero bueno, Barcelona está encaminado a conseguir títulos, tienen plantilla para ello, tienen un entrenador muy bueno que entiende la idea del Barcelona a la perfección y lógicamente hay partidos mejores y peores como el de Anoeta o la primera parte del Clásico, pero creo que Barcelona tiene tiempo de recuperar esos seis puntos y además tiene muchos números para conseguir la Copa del Rey y la Champions, son claros favoritos a seguir ganando títulos.